Quería ya no se encuentra en casa Mejor nos vamos a mi pueblo Porque con ratas es la verdad Yo tengo harina allí en mi casa Y la espalda también se ve Y si mi señora se hace harta Yo te prometo que ahí estaré Y las tortillas de buen en bueno Cuando están hechas en casa Pero es muy libre, es muy bonito Y para tiendas para comprar Y las tortillas que a mi me gustan Como me gustan para comer Pero no tengo ahí en la casa Porque la tienda me la gané Y las tortillas que a mi me gustan para comer A mi me duele A mi me duele ser tan hambriento Y las tortillas me gustan más Con los frijoles y el chile verde Si yo pudiera Cuando en la casa me gustan para comer Y la casa me da Qué vino tiene una tortillволenta Cuando las hacen en mi casa Pero en la moderna nos acompaña Ya la tortilla se acabará